A las 3 de la mañana salimos hoy hacia el agua. Una de las mejores martes de esas fue el faro. Los faros van a ser una red y cada uno de ellos viene a ser como una muralla lumínica que protege a la vez que orienta a los navegantes. En aquel entonces el faro no podía estar un día, es más, no podía estar ni 12 horas fuera de servicio. Eso era el ojo del navegante. Pues vemos un momento en que el faro era parte de la vida de la navegación, del comercio, era importante, estaban activos. Cuando pensamos en los alumbrados marítimos, especialmente los faros en esta ocasión, representan una esperanza, la luz en el horizonte, un destino que quiero alcanzar.